fin de semana bendiciones para todos en este vídeo te traigo ropa conjuntos para señora office y tic de moda para mujer que le gusta verse elegante con poco dinero en estos office de mujer así como muchos consejos y tic que he dejado muchos vídeos de este canal cómo vestirte y cómo combinar la ropa sea blusa sea falda pantalón cartera zapatos en fin de todo estas ropas estos atuendos están maravillosos para mujeres con un poquito de años pero siempre muy atractivas te dejo muchas ideas el cómo vestirte el día a día ideas para saber qué te vas a poner en esos días especiales simplemente vestirte bien hasta en esos días más informales y parecer siempre muy elegante y muy atractiva lo importante en todo esto es ser positivo levantarse con una sonrisa arreglarse como a ti te gusta como a ti te parezca mejor y sé tú de allí en adelante espero te ayuden estas imágenes de referencia a descubrir cómo armar tu look y dominar el arte de coordinar esos colores maravillosos y las mezclas con sus patronos yo te hago la atentamente la invitación a que te suscribas a este canal a que compartas estos lindísimos office muy lindos la verdad para actividades formales para actividades informales también los hay estas combinaciones están muy bonitas compártelas espero que sean de tu total agrado para que más personas lo puedan ver nada más te pido que los compartas si eres de las personas que acaban de llegar te pido que te suscribas así de que con estos maravillosos vestuarios de mujer en moda están muy bonitos y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.